Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Sara, happy new year to everybody in America Quiero decir, a todo el mundo en general y a todos los que me están viendo dentro de este channel Les deseo un feliz año 2016, lleno de bendiciones Pero siempre el diablo ataca a la gente dentro de las iglesias Porque como le estaba diciendo, que no se dejen ir porque se trepan en el altar Hay muchos lobos que se están trepando en los altares Vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces que se pasan por santidad y no tienen nada Por eso es que yo le estoy dejando ver lo que está pasando en el mundo actual Aquí un pastor predicaba la palabra, pero los celos lo estaban matando Y la mujer tuvo una relación con ese pastor Y hubo una discordia y el pastor cogió y mató a la mujer ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque esto sucede dentro de las iglesias Se lo he dicho un montón de veces, vamos a hablarte sobre este caso En el 2016 Destroy, esto fue en Detroit El pastor Kelm Allison del Ministerio de la Ciudad de Dios Asesinó cinco disparos a un miembro de su congregación Mientras llevaba a cabo el primer servicio del día domingo Según público de Daily Mail ¿Te das cuenta? Yo le dije a ustedes dentro del chano que eso iba a suceder aquí en América Que iba a empezar el diablo a destruir los altares y todo eso Que no se dejaran ir Por eso es que Dios me inquieta a mí a que les dije todas estas cosas a ustedes Y por eso es que Dios me está revelando lo que está pasando dentro de los altares Y ustedes se están haciendo los locos Pero ustedes se dejan ir porque que se trepa es santidad Pero no lleva a los que en verdad Dios los usa ¿Verdad? Vamos a seguir Según trascendió el pastor Kelm Tuvo una aventura con la esposa de Dern Smith Uno de los miembros de su iglesia Ese era el pastor Y estaba predicando la palabra y dice Y cuando decía los sermones oye esto Uno de los miembros de su iglesia Y le dejó, la dejó embarazada Cuando en mí se enteró de la aventura Fue enojado a reclamar el pastor Por lo que sucedió durante el servicio del día domingo Y este instante el pastor sacó un alma Quiere decir que fue uno de los miembros de la iglesia El pastor tuvo la aventura con la mujer de uno de los miembros de la iglesia Para que no te turbe lo que yo estoy hablando Que no fue otra persona Sino el pastor Este instante el pastor sacó un alma Modelo Glob y disparó cinco veces a Smith Asesinando, asesinándolo en el alto Según declaró el pastor Alison, la víctima lo había amenazado anteriormente Este domingo se había presentado a la iglesia Con un ladrillo en la mano El pastor declaró que actuó de esa manera Porque se insistió Amenazado Y se vio obligado a defenderse Finalmente el pastor quedó libre Porque metió esa mentira De que, oh, aparece con un ladrillo Ya el diablo lo estaba usando Un testigo de cual no trascendió su identidad Declaró que Smith no tenía intención de dañar a nadie Con el ladrillo Que cargaba Si no, le iba a utilizar para llamar la atención de la gente Rompiendo un vidrio de la ventana Sin embargo, él tuvo chance siquiera de hacerlo El pastor oportunamente aprovechó la situación de asesino Y darse asidio Pasó hechos como la lástima de defensor Sin embargo, es más claro que el pastor Alisson que ya tenía decidido deshacerse de esto Porque el pastor llevaba un alma encima Mientras predicaba en el púlpito Dos miembros de la policía de Detroit Declaró que se encuentra investigando Las posibilidades de ángulo amoroso Entre la víctima y su mujer Y el pastor La hermana menos de Warren Dijo que su hermano fue Ese domingo a la iglesia Y Ciudad de Dios Arregla las cosas en el pasto Antes de comenzar Terapia de pareja con su esposa Warren también dijo Que la pareja había Vivido junto en el pasto Y con su hermano Tenía Ken Allison En alta estima Incluso llamaba a papá Él nunca hizo daño a nadie Si nunca generó problemas Sin embargo La iglesia predicaba la palabra de Dios Donde iba Agregó Warren El hecho He tomado Revelancia nuevamente Luego que se conoció Los mensajes Que delante del público Diara la muerte En las redes sociales Aparece Esto Se había enterado Que su mujer El pastor Habían tenido una aventura Y que producto De esa infidelidad Su mujer Había quedado embarazada Por tener Una relación Con el mismo pastor De la iglesia En varios de los mensajes La semana Prevería asesinar Lo que decía Y escribió Estoy ansioso Que llegue el domingo Escuchaba en el mensaje Del ministerio de la ciudad de Dios Ese era lo que decía El pastor de santidad El domingo Entré allí Sobre la verdad Este asunto Se ha conocido Por todos Voy a todos Y cuando El embarazo Escribió en Facebook El bebé No es mío Sino De mi mujer Y el pastor Agregó este hombre Y del embarazo De su mujer El reloj sigue avanzando La verdad Se conoce Muchos piensan ahora Que el pastor Se asinó a Smith Para ocultar la verdad De la aventura amorosa Según se puede ver En el partido El mensaje delante Después de decir La verdad De respeto Quiere decir Que el pastor Cogió y lo mató ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por celo Y porque Tuvo una relación Con la misma esposa Del mismo Miembro de la iglesia El pastor Asesinó al miembro De la iglesia Por tener una relación Con una de las Dama De la iglesia Que era la presidenta De la dama Eso pasa mucho De las iglesias Como tantos casos Que yo le estoy diciendo Otro pastor Que cogió dentro De la iglesia Y mientras los miembros Estaban orando También Que está aquí Dentro de aquí En Brasil En el municipio De Brasil Dice que Más de 100.000 Habitantes Pero esa semana Ciudad Tranquila Fue sobrada Una banda De 7 ladrones Incluyendo menores De edad Y atacaron Un grupo De evangélicos Que estaban orando En un ubicado En el barrio Simon Furman Y lo cogieron Y los asaltaron Dentro De la iglesia Le quitaron Los celulares Le quitaron Los teléfonos Celulares Las joyas El dinero Efectivo Llevaban vehículos Y se dieron gusto Según la vista Los latrones Lo golpearon Bastantamente Y las personas Que estaban En la escena Para el pastor Que prefiere Y permanecer El anónimo Y representar Y no decir nada De donde Sacaron Esa violencia No será sorprendida Algunos Estos somos A lo que está pasando En este mundo Y la policía Están venticando Quiere decir Que se metieron Dentro de la misma iglesia Y los asaltaron A todos Lo que yo les estoy diciendo Yo se les deje Los videos ahí Se los estoy diciendo Que el diablo No tiene vergüenza Se va a seguir Metiendo los templos Ustedes están relajando Yo se los estoy diciendo Se va a meter En todo el templo Los van a asaltar Les van a quitar las cosas Mira lo que le pasó A esa otra iglesia Otro pastor Que le estaba contando yo Que le dio gasolina A beberle A la congregación Que le llaman daño Y el que se le trepó Todas las cosas Que están dentro de Chano Son lo que está sucediendo Dentro de las iglesias En 2016 empezó Y esta gente empezaron Diabólicamente A hacer todas Estas pocas vergüenzas Dentro de la iglesia Estos que se pusieron Y se entraron Dentro de la iglesia Jolopearon la iglesia Le pusieron una pistola Aquí Para matar El ojo a todos Pero nomás Los jolopearon Y le quitaron Los celulares Y así está sucediendo Eso es lo que está pasando En el mundo altueso Te está dejando Lo que está sucediendo Este pastor Que cogió Embarazó a una mujer Dentro del templo Y están sucediendo Tantas cosas Pero muchos Se van dentro del internet Y por coger El view Empiezan a decir Hay bendiciones Que Dios este año Va a ser Mira ponte ahora A ayunar Para que así La iglesia No se te meta El diablo Deja de estar Hablando tantas pamplinas En Facebook Y para que coges El like Y metiéndote Para que los videos Te los vean Y tú sabes Porque todo eso Es un chojo En búsqueda Otros corren De una esquina A otra Diciendo Ay tremenda bendición Y los que están En la pura chuleta Y mira las cosas Que están sucediendo Mira lo que está pasando En el mundo actual No te mirando Disparate Que tú te estás metando De la cabeza Dios te bendiga mucho Y suscríbete A la manjerita Y ya sale Y te deje lo mejor Que está sucediendo ¿Dónde? En el mundo actual En el 2016 Ya empezó Un poco mal Porque el diablo Está haciendo Y deshaciendo Con los mismos pastores De las iglesias Y asaltando Los miembros Dentro de las iglesias Porque el pecado Está dentro De la misma iglesia Y está oculto Y como la gente Lo que hace es dormir El día Se está dando gusto Y este fin De la mañana Y la señora Margarita Y la lanzada Y esto venía mucho